un mod transforma a minecraft en un mundo nft pues le llegó la competencia a sunbots eugé resulta que han desarrollado un mod llamado nft world que le dan al famoso juego de microsoft digamos que funcionalidades que tienen que ver con el metaverso vale cabe destacar que este mod no es oficial de microsoft recordemos que bueno minecraft tiene parte de su código abierto y te permite puedes crear plataformas sobre esto terceros pueden desarrollar partes del juego y crean cosas geniales para la comunidad pero bueno los chicos estos chicos crearon este mod que son este servicio se ejecuta en la red de polio y a través de este modo los jugadores pueden poseer tierra pueden comercializar objetos pueden participar en aventuras ganar beneficios virtual o sea básicamente lo convirtieron en un sandbox como se llama entonces nft el mod si el mod se llama nft world o sea y literalmente puedes como conectar tus activos dentro del mundo de minecraft mira son 10.000 virtual words living on the ethereum blockchain total incluso eugé llegaron a crear su propio token nativo llamado llamado word en donde las personas pues con este token se apoyan para comercializar para hacer todo este tipo de cosas te preguntarás cómo lo recibió la comunidad gamer porque recordemos que bueno uno uno de los primeros detractores de toda esta tecnología es la comunidad que es pues para hacernos una idea de la popularidad del mod el juego ha conseguido recaudar unas 26 mil horas de juego en sus primeros tres días o sea que wow populares si es interesante la que la gente ya está jugando si lo que me entra la única pregunta que me queda en la cabeza es qué va a pensar microsoft de esto porque obviamente pues microsoft tiene planes de entrar en el metaverso está trabajando en ello un indicio de esto fue la compra de activision blizzard que ya alguna vez se o dijo que bueno esto va a dar pie a un metaverso súper interesante con la cantidad de títulos que tenemos entonces bueno como esto es de código abierto son unos chicos trabajando en esto me baja me va a parecer interesante qué piensa microsoft de todo esto súper curioso porque estamos en un espacio tan temprano que yo nunca fui tan fan ni de sandbox ni de central ni nada porque era como las redes sociales pasó algo parecido no myspace se lo devoraron y ahora viene este y a lo mejor mañana viene otro y ya saber qué pasa no a lo mejor microsoft compra en 50 walls y lo usa para capturar su proyecto y su metaverso es esto va a ser muy interesante mira que a mí me gusta minecraft como juego y el juego muchas veces a veces me va por épocas porque él me lo instalo juego un poco para pasar el tiempo me vicio y tengo que desinstalármelo como una droga y pero no sabía de la existencia de este juego y realmente no acabo de entender realmente qué es lo que aporta no sé si es como eso es como un server pero con menestís o como si o sea básicamente imagínate que agarraron toda la base del juego de minecraft e hicieron un una especie de metaverso vale hicieron agarraron el tema del motor agarraron el tema de las mecánicas y pues hicieron un metaverso en donde tú puedes comprar tierras puedes comprar tokens puedes intercambiarlos con las personas puedes tener tus tierras privadas básicamente eso fue lo que hicieron o sea un una especie de sandbox pero ya con el toda la base del juego creada desde pues desde microsoft no que guay bueno a ver qué tal les va y sí sí yo siempre lo pensaba no veía sandbox y pensaba es que claro minecraft para pasar con el metaverso de minecraft exacto sí y va a ser interesante claro que ya lo hemos visto de alguna manera bueno con todo el hate que le han lanzado a los nfc desde el sector gaming de alguna manera las empresas como que se están aguantando ya un poquito o sea hay que ir con cuidado porque pues la gente no es mucha gente no está de acuerdo con esto vale pero poco a poco si la gente crea por lo menos estos chicos hicieron algo interesante y ya pues volvieron un juego muy famoso una especie de metaverso en poco a poco tanto el sector gaming como el sector de los videojuegos la industria de los videojuegos va a ver el verdadero potencial que tiene esto que más allá de la especulación más allá del tema de ganar dinero pues tiene que ver esto no con la creación de comunidades con la gestión de mundos con la posibilidad de darle a tus usuarios la posibilidad de crear también que esto creo que sandbox lo ha hecho bastante bien que tú puedes crear tus personajes tus propias historias tus propios juegos y de alguna manera pues introducirlo al mundo virtual no entonces bueno va a ser interesante esta especie de transición de igual manera ya se están creando nichos alrededor de él del gaming en este no lo comenté en un vídeo anterior Axie Infinity ha creado una comunidad muy fuerte en donde ya ni o sea el tema de ganar dinero pasa a un segundo plano esta vez pendiente de las nuevas actualizaciones de qué está haciendo Sky Mavis del juego de o sea se crea una comunidad que va más allá del tema especular no va realmente por la pasión del 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 sector del videojuego como tal va a ser interesante ver esa esa transición total sí sí será interesante ir viendo sobre todo nuevas startups que sean las que puedan llegar a crear algo porque no tienen nada a perder en cambio un microsoft una empresa grande hablar de nfts o introducir nfts tienen mucho a perder no la audiencia está ahí y tiene que ser alguien de abajo que crea algo nuevo que sorprenda al mundo total totalmente y luego lo iremos viendo lo chulo de esto es que pequeñas cabezas van creando cosas muy geniales y las empresas ven los incentivos entonces esto está bien porque nos da tiempo también nosotros a crear a innovar sin sin que tengamos que ser canibalizados por las empresas grandes ya llegará a llegar a unirse a la fiesta y hemos llegado al final de otro vídeo de no solo un jpg nada simplemente recordarte que tienes los enlaces para entrar en nuestra comunidad de discos que estamos ahí siempre todos a tope aquí abajo en el primer comentario y también si quieres comprar nuestro net y que ya está en el nuevo smart contract por fin lo puedes hacer a través de nuestra web no solo un jpg puntocom también te dejaremos los enlaces así que nada hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.